Y esta noche estoy muy emocionado de poderles presentar a nuestro presidente de The West Palm Beach, Florida, de Florida, Luis Hernández. Ahora, Luis es originalmente un hijo de Honduras, pero ahora hace su hogar en West Palm Beach, en el hermoso estado soleado que es Florida, y estoy sumamente emocionado de poder recibir estas palabras, de poder compartir estas palabras. Y un principio de liderazgo que Luis me hace pensar en ello es la frase de el poder de la humildad. Este hombre joven, Luis Hernández, es un hombre lleno de humildad, lleno de trabajo ardo, y es un gran ejemplo de lo que sucede cuando colocas tu mente para hacer algo y lograr algo que es más grande que ti mismo, que es mejor de lo que hubieras pensado antes que podrías lograr, ya que este hijo de Honduras ha hecho algo milagroso, algo fenomenal, algo extraordinario, al convertirse en un nuevo presidente con Right The Side. Luis, estoy muy agradecido por todo tu poder, estoy agradecido por tu humildad, agradecido por tu ejemplo, y ahora estoy muy agradecido de poderte compartir el micrófono. Oficialmente, Luis Hernández, presidente de By Design, desde West Palm Beach, Florida. Muchas, muchas gracias, señor Right. Es un gran honor para mí poder ser presentado por ti. Muchas gracias por eso. Recuerden, si no escuchan a Luis, pueden desactivar temporalmente las traducciones. Si no escuchan a Luis, pueden desactivar temporalmente las traducciones. Voy a presentarme nuevamente, mi nombre es Luis Hernández. Soy presidente, una estrella de la compañía. Y quiero, antes de empezar, contarles un poco acerca de mi vida y cómo fue el haber iniciado lo que fue By Design y lo que hacía anteriormente. Como lo mencionó mi mentor, la persona que ha tenido demasiado, gracias por las palabras, Samer y Jorge. Gracias. 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 Bueno, Samer. Gracias. 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 Muchas veces he contado esa anécdota de tuve que ir a un Publix y un Publix en un supermercado aquí en Florida y no tenía para darle o comprarle un dulce a mi hijo mayor porque no tenía más o no teníamos para la compra de la semana y no podía comprar algo más porque realmente no me ajustaba. El momento de eso era lo que estaba viviendo en ese momento hasta cuando hasta que mi esposa me hizo cambiar el chip de a poquito fui a una presentación inolvidable una presentación que cambió mi vida por completo que me hizo cambiar el chip y querer salir de ese lugar o de esa zona donde me encontraba conocer a personas que se son impresionan son impresionantes personas que realmente te hacen entender te hacen cambiar la perspectiva de tu vida y te hacen tomar decisión al mismo. ¿Me entiendes? Realmente ese evento fue el que a mí me marcó para decir saben que necesito juntarme con personas necesito escuchar mentores necesito estar en el lugar donde me va a sacar del hoyo donde yo estaba metido. Y wow, créanme que después de eso fuimos con mi esposa y una de las socias, los primeros en West Palm Beach y hoy somos más de 100 personas aquí en West Palm Beach, Florida. Realmente impresionante. Si ustedes dudan del poder de la red de mercadeo, si ustedes dudan del poder de By Decide, déjenme decirles que como dice nuestra mentora Paula, tus sueños no son negociables y yo aprendí a soñar en esa compañía y aprendí que los sueños sí se cumplen. Es impresionante ver el cambio que esto me ha generado y poderles dar algo como lo que están ustedes viendo en la pantalla a mi familia. Y bueno, les puedo comentar de pasar de estar en una construcción a estar con los dueños de By Design en algo como el Sherman Club, que lo mencionaba David Victoria anteriormente, es algo impresionante. Algo que no tiene palabras, por decirlo así, no se me vienen las palabras en este momento de lo que se te viene. La magnitud esa de que se te explota la cabeza, por decirlo así, al ver tanto conocimiento, al escuchar esas palabras de todos ellos, realmente te da las ganas de poder seguir adelante y de que sí se puede llegar muy lejos. Bueno, ahora voy a pasar a lo que es la capacitación, el tema de hoy, el tema que les traigo, que les quiero compartir, es sobre la actitud mental positiva. ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque antes de todo ese proceso, mi actitud era muy negativa. Mi actitud era de llegar a mi casa, pasar los fines de semana, los pocos fines de semana que tenía y descansar, no hacer nada. O sea, simplemente miraba la vida como seguirla pasando, por decirlo así, ver qué hacía, si me salió un trabajo o no, pero con una mentalidad un poco negativa, una mentalidad que no era la que me iba a llevar lejos, por decirlo así. ¿Y por qué te traigo este punto? Porque, como me dice en la lámina, el punto inicial de todo logro es la precisión de objetivos combinada con una actitud mental positiva. Su mundo cambiará tanto si usted lo quiere, como si usted no quiere cambiarlo. Yo tomé la decisión, como les dije anteriormente, de querer cambiar mi mundo y realmente lo he logrado. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes en la sala, y por favor contéstenme ahí en el chat. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren para su vida? En este momento, ¿qué es lo que ustedes quieren para su vida? Muchos, me imagino que ya lo tenían en su cabeza, muchos ya saben qué es lo que quieren en su vida, pero muchas personas allá afuera realmente no saben lo que quieren en su vida. Y eso es normal, porque para poder establecer los objetivos, es posible que necesites pasar por un doloroso examen, tanto mental como de tu corazón. Y a veces es algo sumamente doloroso, sumamente fuerte, pero para todas las personas que me dicen, que me están contestando, wow, que ya saben lo que quieren ellos para su vida. Ahora, quiero decirte que ya, que al saber cuáles son esos objetivos, tú prácticamente tienes ventajas de ello. Y me dirás, ¿cuáles son esas ventajas? La número uno es, tu subconsciente empezará a funcionar según la ley universal. ¿Y cuál es la ley universal? Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una actitud mental positiva. Ok, lo vuelvo a leer, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una actitud mental positiva. Entonces, te digo a ti, si tú realmente tienes el enfoque en este 12A, tú vas a llegar al siguiente nivel y estás enfocado en ello, tú lo vas a alcanzar. La número dos, entras en acción. Por el hecho de saber lo que quieres, mostrarás tendencia a seguir el camino adecuado y encaminarse hacia la dirección adecuada. Interesante. Pasamos al número tres, la ventaja número tres. Y es que al saber todo esto, el trabajo te resultará divertido. Paras el precio, dedicas tiempo y dinero, estudias, piensas y planificas. Con esto yo te digo, a mí cada vez que pienso en esta ventaja, se me viene a la mente, va y sale, literal. Y la número cuatro es que te pones en estado de alerta ante las oportunidades. Ejemplo, tú vas a asistir a cualquier retiro, tú vas a escuchar cualquier mentoría, aunque no conozcas a la persona como lo estás haciendo en este momento. Tú vas a asistir a capacitaciones como fue nuestro corona, al GoPro. Y todo lo que aporte a valor y ayuda, te va a ayudar a crecer en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos financieros, ya sea en la red de mercadeo o ya sea en un trabajo tradicional. Si tú aplicas esto, tú ya sabes, perdón, los objetivos que tú quieres en tu vida. Si tú sabes estas ventajas, tú vas a alcanzar lo que sea en la vida. Pasos a seguir. Vamos a empezar la materia, como dijeron en mi pueblo. Fijarse objetivos claros y elevados. Y tener la voluntad de alcanzarlos. Yo te digo algo, cuando fui, perdón, cuando fuimos con mi esposa a Los Ángeles, a la capacitación con los dueños de la compañía, nosotros nos fijamos. Cada una de las personas que estaban allí se fijaron también en el objetivo de alcanzar el siguiente nivel. Y es algo que te lo pongo a ti en esta hora, en este momento, de que te fijes objetivos claros, elevados, y que tengas la voluntad de alcanzarlos, siempre con una actitud mental positiva. ¿Por qué? Porque si en el momento en que tú empiezas a pensar negativamente, ya fracasaste, ya no lo hiciste. Segundo, tener autodisciplina. La disciplina es algo que, bueno, en mi casa yo se lo pongo hasta el perro que realmente lo acabo de agarrar hace una semana. Si le estoy poniendo la disciplina aquí en mi casa, imagínate, si tú pones disciplina en todo lo de tu vida diaria, tú vas a llegar lejos. Tener una visión creadora es muy importante para todos tus objetivos. Otro punto, no culpar a otros por tus acciones. Cada acción tiene consecuencias y es algo que yo siempre lo he tenido claro desde muy pequeño. Lo mejor es siempre hacer buenas acciones para que puedas disfrutar de lo que viene de ti. Identifíquese con una imagen de éxito. Elige un mentor. Si tú me lo preguntas a mí, ¿a quién yo elegí? Como esa imagen de éxito, como ese mentor al que yo mentalmente, cuando no sé qué hacer, pregunto, ¿qué haría él en esta ocasión? ¿Cómo él respondería a tal cosa? Entonces, presta atención a la respuesta de mí que viene dentro de mí y entonces la digo. O lo hago si tengo que hacer algo. Identifíquese con una imagen de éxito. Eso te va a ayudar muchísimo. Tener claro tu propósito. ¿Ok? Si estamos aquí es porque queremos cambiar nuestras vidas. Si estamos en esta llamada, en este momento, es porque tu propósito es llegar al siguiente nivel. Cree que lo puedes lograr. Muy importante. No, no vale la pena decir si voy a llegar a ser presidente de dos estrellas si no me lo creo. Si yo no lo siento en mi corazón, que no lo voy a lograr. No lo voy a intentar porque no tengo la fe en mí de poder alcanzar el siguiente nivel. Si tú me preguntas, ¿crees, Luis, que vas a poder a por el siguiente nivel y yo te voy a decir sin dudarlo, sí. Sí voy a llegar al siguiente nivel y voy a llegar al siguiente y al siguiente y al siguiente porque confío tanto en mí como confío también en mi esposa y en todo mi equipo y confío en mis mentores y confío en esta compañía que sí es la adecuada y es la compañía que sí me va a poder dar la oportunidad de alcanzar mi siguiente nivel. ¿Quién está conmigo en esta hora? Ponme un 7 si estás de acuerdo conmigo. Sí. Algo muy importante es conserva una buena salud física y mental. Súper importante. Si tú conservas una buena salud física y mental no solo te vas a ver bien no solo vas a lucir bien sino que vas a poder fluir de una manera que tú vas a verlo vas a sentirlo las personas a tu alrededor van a ver la diferencia en ti tus ideas van a cambiar tu forma de actuar va a cambiar hasta tu forma de hablar puede cambiar con solo conservar una buena salud física y mental wow por eso es muy importante y ya para terminar les agradezco a cada uno de ustedes por darse la oportunidad de escucharnos y de poder poner si ustedes gustan en práctica esto poquito que les traigo el día de hoy pero que les va a ayudar grandemente en todo en su vida diaria mantengan una actitud mental positiva y ustedes verán el cambio en todo lo que ustedes hagan en su vida desde el momento que ustedes se levanten al momento que ustedes se vuelvan a apostar con una actitud mental positiva esa es la llave una de las llaves que los va a llevar al éxito así que buenas noches a todos les agradezco nuevamente espero que se encuentren bien donde quiera que estén y seguimos adelante vamos a por el siguiente nivel gracias a todos nuevamente gracias a todos